Dime qué opinas en los comentarios de que China construirá una base militar en la Luna. Amigos, el director de la agencia espacial estadounidense, la NASA, Bill Nelson, ha advertido en una entrevista de que China tiene intención de construir una base lunar en colaboración con Rusia en lo que sería un primer paso para apoderarse del satélite. Debemos estar muy preocupados de que China vaya a aterrizar en la Luna para decir, ahora es nuestra y tú quédate fuera, ha afirmado Nelson en la entrevista, publicada el sábado. De hecho, Nelson cree que hay una nueva carrera espacial para llegar a la Luna, esta vez con China. Estados Unidos tiene previsto un viaje a la Luna para 2025 y por primera vez viajará una mujer. Pekín va más allá y espera tener una base lunar operativa en 2035. En particular, habría una carrera por controlar el polo sur de la Luna por la presencia de depósitos de agua que podrían utilizarse para fabricar combustible para cohetes. Al ser interrogado por los fines de la presencia china en el espacio, él respondió en voz baja, bueno, ¿qué crees que está pasando en la estación espacial china? Allí aprenden a destruir los satélites de otros. Así, ha señalado que China lleva años investigando tecnología para atrapar satélites con brazos robóticos o redes o hacer que se estrellen, supuestamente para limpiar sus propios desechos espaciales, pero también podría utilizarse para atacar a otros países. La NASA advierte de que China podría estar planeando apoderarse de la Luna. El responsable de la NASA ha subrayado que el programa espacial de China es un programa espacial militar y ha denunciado una vez más el robo de tecnología que ha impulsado su programa nuclear china también es buena porque roba ideas y tecnología de otros, ha indicado. Mi amigo, no te vayas sin dejarme tu opinión al respecto, de verdad muchas gracias por tus comentarios y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, especialmente este 246 aniversario de la independencia.